Hola, soy Pedro Piedra, quizás me recuerden por mi cover de Mi Bebito Fiu Fiu junto con Jepe Hoy sale el disco Totem y nos vamos a detener en la canción destacada que se llama Acero Chino junto con los hermanos Mauricio y Francisco Durán, vamos La canción Acero Chino tiene su origen en la noticia del cierre de la siderúrgica Guachipato acá en Concepción, Chile, por la entrada al mercado del Acero Chino con precios con los que no se puede competir Me llamó la atención la frase Acero Chino, me pareció un super título para una canción entonces llamé a Álvaro Díaz y le propuse que compusieramos una canción con ese título Nos juntamos en su casa y a las 3 horas ya teníamos la canción armada entera Después se nos ocurrió invitar a los hermanos Durán porque son de la zona y cuando empezamos a trabajar el tema, cachamos que más encima tenían una historia familiar con Guachipato porque su papá trabajó ahí mucho, se me hacía Hicimos un demo en el estudio con Camilo Artigas y luego ese demo lo trabajamos en el estudio en México con Fernando Herrera junto con los hermanos Durán que le grabaron guitarra, teclados, bajos, voces y terminó siendo una de las canciones más potentes del disco Y ahora dices que tengo que parar, que eran perdidas las horas dándole duro al metal y me dejas botado sin vergüenza frente a mi destino Y ahora dices que tengo que encontrar una manera miserable de llegar al final Que si me quiero salvar, debo comprarme tu amor de acero chino Hornos que se apagan Con tu amor de acero chino Y ahora dices que tengo que parar, que eran perdidas las horas dándole duro al metal Y ahora dices que tengo que parar, que eran perdidas las horas dándole duro al metal Acero Steelpool ¿Cuántos chinos hay en el mundo? 1200 millones ¿Wantan o arrollado primavera? Arrollado primavera ¿A qué hora entran los kinder en el villacero? A la hora pic Gracias Vamos a reaccionar a unos productos chinos, a ver que tenemos por aquí Uy, la hueá horrible Y hay más variedades, calbugas, tatuajes Esa está buena, prácticamente me vería igual con esa bolera o sin el Sofá de gorila, está increíble ¿Cómo se ven con estas joyitas en su casa? 7 millones de pesos Está bonito ahí para la suculenta Si quieres ser la envidia de tu cuadra, este es el producto Tocar fuerte las bolas, lo voy a decir Y ahí tiene como una sensura en la foto Oh, la cagó la máscara de guau Oye, pero es real como es, de guau Para que salten los niños Uy, pero qué guau masqueroso Aparte por eso hoy empieza a salir el té Y cuando sale el té como que son como unas mareitas rojas que van tiñendo el agua Entonces se pudo decir Para juntar las dos, tus dos pasiones Fumar y disparar a este ratito musculoso Pum, pum, pum Son buenas, son como de casa media nata Sería mejor con un perro real, sí, súper entrenado Y el Pato Rodin Muy feo, muy muy feo Juego de baño de Nicolas Cage Este está free Se puede hacer uno millonario con este tipo Ranking de comida china, vamos Oh, una humita Cuatro Mooncake, un postrecillo, ocho Rico 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 Dos Uy, qué rico Uno Cinco Oh, quiero todo Pato Pekín Chao Long Bao Wow Eso es bueno Hola, somos El Mauri Duran Y Francis Duran de Los Bunkers Y hacemos este video para hablarles un poquito sobre nuestra colaboración con Pedro Piedra en Acero Chino El nuevo track que está a punto de ser lanzado Una canción muy buena que tuvimos la oportunidad de grabar con él Hicimos guitarras Teclados Teclados Voces Fue una experiencia muy entretenida Sí, fue divertido, lo grabamos en México Y fue como un honor poder participar en esta canción Nos gustó mucho la letra, que según entendemos es de Pedro y de Álvaro Díaz Y poder aportar ahí con esa pared sónica de guitarras, como bien decía Francis Para la canción nos divertimos mucho, siempre es un placer trabajar con Pedro Un compañero de pillanes y de muchas otras batallas Así que estamos felices, esperemos que ustedes disfruten mucho escuchando esta canción Como nosotros disfrutamos mucho grabándola Eso, un abrazo Chinoi Y lo vi Frente a mi Es donde No 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 Rob No 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 Gracias por ver el video.